Antes de que Mickey Rourke decidiese arrastrar su hermoso y varonil rostro por el ring, era un actor extremadamente popular. El tipo era todo un sex symbol, y entre los ochentas y noventas gozó de una respetable carrera que apuntaba mucho más alto de donde llegó. Fue precisamente en 1987 cuando protagonizó su mejor papel. El Corazón del Ángel Con un nombre tan delatador, se estrenó la cinta protagonizada por Rourke y dirigida por Alan Parker. A su vez, está inspirada en el libro El Ángel Caído, de William Hotsbe... ¿De William Hots... William Hots... En ella, el desventurado actor dio vida a Harry Angel, un detective neoyorquino que investiga una desaparición, pero no sabe que quien le encarga la búsqueda es el mismísimo Satanás, interpretado por Robert De Niro. Literalmente, el nombre de este personaje es Luis Cifer, pronunciado rápido, Lucifer. Por lo que desde el inicio, sabemos de qué pie cogea. Esto denota uno de los aspectos más flojos de la película, su obviedad. Aunque no contentos con Luis Cifer, la hija de Harry se llamaría... Epifanía. Dios mío, esto es más obvio que cuando Bart Simpson intentaba hacerse pasar por el parto, madre mía. Y es que El Corazón del Ángel no respeta la intriga hasta el final, ya que lo que Alan Parker quiere narrar es el descenso a los infiernos de Harry Angel en detrimento de la incógnita, resuelta sin mucha dificultad. Para ello, su ambientación gris, situada en 1955, a medio camino entre Nueva York y Nueva Orleans, combina cine negro y religión para ofrecernos un viaje peligroso. A través de una atmósfera oscura y detallista, llegamos hasta el final. Un final dramático, en el que sentimos que Harry sufrirá durante toda la eternidad. Y se lo ha ganado. Su única manchita en este final es la cutrada de pegar la cabeza del niño, porque le quita toda la seriedad y da mucho el cante. Sin embargo, la experiencia no acaba con su final, ya que es una de esas películas que se disfrutan más con una segunda visualización, donde podemos fijarnos en los detalles que Parker dejó a posta, como los 50 espejos, ascensores, escaleras o ventiladores que aparecen. Es entonces cuando pensamos, vaya, pues lo tenían bien atado. Aunque también es entonces cuando pensamos en por qué ni Tootsuite ni Margaret reconocen a Harry, ya que le han visto anteriormente e inclusive en el ritual. Es un agujero de guión bastante gordo, pero que bueno, tampoco elimina una producción magnífica y ostentosamente currada como es esta. En el reparto tenemos un gran trío. Robert De Niro aparece cinco minutos, literalmente cinco minutos, pero su presencia se nota constantemente. Es como una sombra que acecha al protagonista, interpretado por el mejor Rourke, quien se encuentra pletórico. Fácilmente es su mejor interpretación junto con el luchador. Por otra parte, un adolescente Lisa Bonet fue despedida del show de Bing Crosby por aceptar el papel de Epifanía, lo cual, viéndolo 34 años después, es un acierto, porque está muy bien. Es una pena que esta actriz finalmente no triunfase en el cine. Bueno, pues hasta aquí la crítica. Si tenéis alguna objeción, sois completamente libres como el viento de escribirla en los comentarios. Y si os ha gustado, podéis echarle un ojo a las otras. Además, el otro día estuve hablando con las hermanas Wachowski y me comentaron que si no os suscribís, no van a estrenar Matrix 4, así que os dejo el botoncito de suscripción ahí. Vosotros veréis.